En el centro de Bogotá, las autoridades ambientales adelantaron un operativo con el fin de que restaurantes del sector hagan un correcto uso de los residuos que generan en el día a día de su trabajo. En una jornada de inspección, vigilancia y control, las autoridades visitaron establecimientos del Chorro de Quevedo. Para fomentar las buenas prácticas ambientales, en particular con lo que tiene que ver con el manejo y disposición de los residuos. Estas acciones quieren orientar a los bares y gastrobares a mantener adecuadas prácticas ambientales y así lograr mejorar la percepción del centro histórico. Entrega de material aprovechable a asociaciones de recuperadores. Estamos buscando también promover prácticas de clasificación de residuos orgánicos aprovechables. Los administradores de estos lugares apoyan la iniciativa. El manejo del saneamiento en los restaurantes y en las plazoletas principales nos genera un gran ambiente social que permite aún más el turismo. De los cuatro establecimientos visitados, uno no contaba con la documentación ni cumplía con los requisitos básicos de saneamiento, por lo que fue sellado. Gracias.